Música Posicionar a San Salvador como un destino para la inversión es uno de los objetivos del alcalde Ernesto Mason durante su misión de trabajo en Marruecos. En esta nación del norte de África, el edil salvadoreño sostuvo encuentros con representantes del sector privado marroquí. No solo para el intercambio en temas municipales, para la cooperación de ciudad a ciudad, sino también para conectar al sector empresarial y a las personas de negocios de nuestro país y de nuestra ciudad con la gente de este país. El poder ser facilitadores de la inversión que genere más y mejores empleos y oportunidades para nuestra gente pues es algo que también nos interesa. Ver a Marruecos como una ventana para el mundo árabe, como una ventana para el continente africano. El café está creciendo su consumo en esta zona, el azúcar puede ser interesante, los productos textiles, los productos artísticos de nuestros artesanos también. Es algo que nos interesa promover y que puede ser algo que tenga un atractivo para esta zona. Han comprometido también con visitarnos, se han comprometido que este año acompañarían al alcalde de Rabat y eso nos llena de entusiasmo de ver que puede haber buenas posibilidades de inversión para El Salvador. En el futuro estamos interesados en visitar San Salvador. Ha sido un enorme placer haber recibido al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Obtuvimos información importante que nos alienta, que nos impulsa a hacer negocios en San Salvador. En Rabat, el edil capitalino se reunió con Abdel Kader Ben Behaled, presidente de la Confederación General de Empresas Marroquíes de la región de Rabat Saleh Kenitra, así como con Abdalad Abad, presidente de la Cámara de Comercio e Industria. En los encuentros con los líderes empresariales del país africano, se presentó a la capital salvadoreña como una buena oportunidad de inversión debido a su ubicación estratégica en el continente americano y por su accesibilidad. Como parte de la misión de trabajo en África y Europa, el alcalde Mason y su equipo han establecido una serie de encuentros que tienen como misión impulsar la internacionalización de San Salvador como destino de inversiones y turismo. Además del establecimiento de relaciones a largo plazo con socios estratégicos. Esto sin duda traerá más y mejores oportunidades de desarrollo para los salvadoreños y para los empresarios que ya invierten en nuestra ciudad.